Un saludo para todos nuestros clientes de IDEAR, mi nombre es Laura Onesa Sánchez Mantilla, gerente del Instituto de Desarrollo de Arauca. En esta oportunidad quiero invitarlos a ser parte de nuestro nuevo plan de alivio o plan de negociación de la cartera, el cual tiene vigencia de un mes. Estamos ofreciendo las alternativas de financiación a nuestros clientes en mora a través de la realización de acuerdos de pago con plazo máximo de 12 meses o de la alternativa de la reestructuración. El descuento del 100% de los intereses de mora para aquellos clientes que se pongan al día con el vencimiento o con la totalidad de su crédito. De la misma manera vamos a poder realizar la actualización en el reporte de las centrales de información financiera. Los clientes que vienen al día, al igual que los clientes que logren ponerse al día en este mes, podrán participar en diferentes sorteos al finalizar la campaña. La invitación para ustedes es que se acerquen a cada una de nuestras oficinas. En los municipios están disponibles los asesores, en la sede central están disponibles los asesores del área comercial y de cartera para que lleguemos a un acuerdo y una negociación con cada uno de sus casos particulares. Y de AR, 20 años creciendo juntos con oportunidades para todos. Comerciantes de Arauca buscan reactivar la Asociación de Comerciantes del Municipio de Arauca, ADECODA. El 16 de agosto se realizará esta asamblea en el Hotel Santa Bárbara. Un grupo de comerciantes tomó la decisión de reactivar nuevamente la Asociación de Comerciantes de Arauca, ADECODA. La asamblea se hará en el Hotel Santa Bárbara el 16 de agosto. Desafortunadamente ADECODA durante muchos años duró inactiva, estuvo presidida pero nunca fue, cumplió las funciones que siempre han exigido los comerciantes. Nació otra asociación pequeña ahí pero no queremos reactivar ADECODA que tiene más de 30 años de tradición. Entonces estamos invitando a todos, a todos los comerciantes, pero es a todos para que mañana asistan al Hotel Santa Bárbara a tomar decisiones, a ser parte de la transformación de Arauca. Entonces se está pidiendo de que ADECODA no muera y entonces esa es la invitación a todos los empresarios y comerciantes del municipio de Arauca. La idea de esta reunión es con el fin de elegir nueva junta directiva debido a que la actual no ha funcionado desde que falleció el comerciante José Botello. Yo me acuerdo mucho tiempo que en Arauca lo tuvo el señor Angulo, don Luis Felipe Angulo, él inició con ADECODA, después siguió el señor Botello y en última lo tuvo el doctor Federico Gallardo. Él ha tenido la intención de entregar ADECODA porque dice que quiere una nueva cara que renueve jóvenes en Arauca y entonces quieren entregarla porque se han visto que se está moviendo la economía, que se está moviendo el comercio, los empresarios. Entonces vamos a tomar esa invitación que hace él y que nosotros también hemos querido estar en la legalidad porque siempre nos han tenido como un poco aislados por no tener un cuerpo jurídico o una representación legal como lo puede empoderar ADECODA. La junta directiva que nunca ha funcionado convocó a esta elección para conformar la nueva junta de asociación de comerciantes de Arauca ADECODA. Se convocó por parte de la junta directiva, se aplicó un artículo que le da la función al vicepresidente y a los asociados de hacer la convocatoria, quedó para que todos asistan mañana a las 7 de la noche para elegir nueva junta directiva, una nueva junta directiva que se vea renovada, que estén todos los sectores, todos los empresarios de Arauca y los comerciantes, es a las 7 de la noche en el Hotel Santa Bárbara, mañana 16 de agosto. La elección se hará el 16 de agosto del presente año a partir de las 7 de la noche en las instalaciones del Hotel Santa Bárbara de Arauca.